Univisión 34 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 Este hombre, de nombre José Juan Escobedo, de 64 años de edad, repito, este hombre que usted ve en pantalla, habría disparado al Sergio Oporto, pues, tras la investigación que dieron a conocer las autoridades, una investigación que determinó que la víctima y la familia, la señora y los dos niños conducían todo esto por la cadena Drive allá en Riverside, cuando este hombre se habría emparejado desde otro vehículo y les habría disparado. Todo a consecuencia de esto que les preguntaba al principio, un arrebato de furia al volante, un arrebato de ira por no estar a favor de cómo va manejando el otro. A eso hemos llegado en esta comunidad. A que alguien te puede sacar a que alguien te puede sacar un arma porque te frenaste, porque no pusiste la direccional, porque te pasaste una entrada y tuviste que frenar, por el pretexto que usted me diga, que a lo mejor puede ser justificable como una falta de tránsito, pero lo que no es justificable es que se llegue a esto. Lo que está determinando ahora la autoridad es que José Juan Escobedo, de 64 años de edad, se habría emparejado al vehículo de Sergio Oporto con su familia, con sus niños, con sus bebitos, y habría disparado. Se habría dedicado a seguirlos durante algunas millas, furioso, tratando de encararlos para después hacerle el reclamo por el incidente de tránsito, que usted me diga, y ahí habría disparado. La bala entró del lado del pasajero del automóvil de la víctima, o incluso pasó por encima de este niño, este bebito de tres meses de edad, y habría ido a impactar el cuerpo del ahora señor Sergio Oporto, que murió, insisto, el pasado 10 de febrero. Esto lo han podido determinar a través de cámaras de seguridad y un seguimiento puntual a denuncias que han hecho los familiares de la ahora víctima. Y pues lo que no se entiende es cómo, gracias a una furia al volante, y mire que lo hemos estado viendo a lo largo de los últimos días, usted recordará a este conductor furioso de un Tesla que se hizo muy famoso en los últimos días aquí en Los Ángeles, que baja y golpea con un tubo metálico en repetidas ocasiones a diferentes conductores en diferentes puntos de Los Ángeles. Y esto es solamente un ejemplo de lo que está pasando en nuestra comunidad. Leyes más severas, castigos más drásticos por parte de la policía y de las fiscalías, eso lo dejamos a reserva de las autoridades. Pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿usted ha sentido temor, ha sentido miedo en alguna ocasión de que le pase algo similar? Bueno, ahora ha sucedido, un conductor, padre de familia, esposo, probablemente hijo aún de algunas personas, murió en esta escena, en ese vehículo negro que se fue a impactar en contra de un árbol porque le disparó otro conductor, simplemente por un tema de ira en la carretera, de ira al volante. De ese tamaño está la situación, de ese tamaño el peligro que corremos aquí en Los Ángeles. Comente con nosotros, ¿usted ha sentido temor? ¿Ha estado inmerso, ha estado envuelto en alguna situación similar? Bueno, esto es parte de lo que nos comenta una psicóloga al respecto, estas iras al volante que cada vez más se vuelven más comunes. Hay personas más narcisistas que se creen superadoras ante todo y ante cualquiera y siempre creen que yo conduzco mejor que el otro, personas que padecen de situaciones de muchísimo estrés, personas que están bajo situaciones de consumo de drogas o alcohol. Bueno, simplemente uno de los comentarios de una psicóloga que platicó con nosotros al respecto, y es que no se entiende, no se entiende que alguien esté dispuesto a llegar a este nivel de ira, de odio en contra de otra persona, simplemente por no coincidir en su forma de manejo o no ser tolerable a la hora de convivir en el carril. Porque todos estamos en la misma autopista, sí, todos tenemos prisa, todos tenemos, a lo mejor vamos tarde a nuestros trabajos, pero me parece increíble que estemos llegando a este punto de reportar estas historias, que alguien haya perdido la vida simplemente porque no estuve en un buen día como este hombre, José Juan Escobedo, de 64 años de edad, que hoy fue detenido por las autoridades de Colton y que hoy se ha dado a conocer entonces la imagen de este hombre, pues que tiene ahora una fianza de un millón de dólares. Por supuesto que la investigación está en curso, no hay más detalles hasta ahora. Hoy a las 11 les vamos a tener la historia completa al respecto, pero vuelvo a dejar la pregunta. Imagínese usted ir con sus hijos, ir con su esposa, haber frenado mal, habernos pasado un semáforo, habernos arrancado de imprevisto y tener un percance, algo cercano a un accidente, pero simplemente el susto. Bueno, eso puede valer en estos momentos para que alguien trate de atentar en contra de nosotros, de atentar en contra de nuestra vida. Eso ha pasado, esto le pasó al señor Sergio Porto, de 25 años de edad, el pasado 3 de febrero, que le costó la vida 7 días después. El 10 de febrero fue declarado muerto y hoy ha presentado a las autoridades la fotografía, la imagen del asesino, hay que decirlo, todo por un caso de ira al volante. Una historia que de verdad no se entiende y que lo dejo ahí a su criterio y sobre todo para platicarlo un poco más a detalle en redes sociales. A eso estamos expuestos, hay que andar con mucha precaución, hay que manejar también pues con mucha precaución, hay que tener paciencia, todos estamos en esta misma comunidad. Mucha más información esta noche a las 11, por lo pronto los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube en Univision Los Ángeles y por supuesto que nos sigan, nos den like aquí en Facebook para poder seguir platicando y conversando con ustedes. Yo soy Octavio Valdés, los esperamos a las 11 con esta y más historias a detalle.